Nuevo video en el canal, bienvenidos a todos Esto que van a ver ahora es un resumen de lo que sucede todas las noches en Twitch donde te invito a que te sumes En la primera linea de la descripción vas a tener el link Hoy vamos a abrir entre 10 y 15 iconos momentos más 93 Así que espero que te guste, no te olvides de darle like, suscribirte y comenzamos La riaga icono más 93 A ver... Bueno 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 Yo creo que sí Me fascina Yo creo que sí Yo creo que Chicos A Frank-Alonso que dice seguir una F Le mandamos un saludo en el ojete Con toda la confianza en vos Así me gusta Cuando a mí me dan confianza Yo Yo Aquí No Otra vez El baiteo de mierda Recuerdo cuando me lo hizo Verkamp también Qué hijo de puta Chicos Yo ya había visto a Pelé Sacudimos A ver A ver A ver A ver A ver Que sale en este iconito más 93 Atención Tenemos fuego fuerte Tenemos una carta de la puta que lo parió amigos Terrible Terrible Con 5 skills Va a jugar con Joao arriba El equipo que te queda es una bestialidad boludo Porque encima Tenés Puskas con 5 skills Joao con 5 skills E Isco con 5 skills No, no Una chanchada hermano Lo último Te pido por favor Yespor Te pido por favor Bueno No ¿Cómo no? No, dale 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 No me quejo No, no Escuchame El chabón estaba haciendo así Viste Así Vos Por casualidad Vos tenés novia Digo Porque estaba haciendo así No No Pero escuchame Este 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 Al lado de Diego Jota Este es Sí, sí Lo cargó una mano Es Silvio Romero Al lado de Claro Que si vuelve a decir una vez más Estás triste Eso Lo ayuda En que su sobre Sea una bomba Usted ¿Cómo respondería? Estás triste Amigos Esto Esto es mucho Esto es mucho Atención No, bueno Se viene la lluvia De estás triste No lo puedo creer Se viene La lluvia De estás triste ¿Estás triste? Señor ¿Lo quiere decir una vez más? Estás triste Yo creo que ya no Yo creo que Yo creo que ya no Estás más triste Divino Escuchame Cabezón Le queda pintada La de la gallina Boludo Te pido por favor hermano Sigamos rompiendo récords Chicos No creo que esté mal Yo no creo que esté mal Un Charlie Alberto Yo no creo que esté mal Un Carlos Alberto Chicos A ver Acá Que toca Se pixeló Bueno 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 Chicos 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 Yo estoy aquí Yo estoy aquí Te lo recontra Refirmo a Daglish Entra 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 Yo creo que tiene que entrar De ti Atención No me la contés La llavineta Vos tenés que dar una tarjetita de PSL para el peor Sobre no para el peor No Bueno 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 Escuchame Pará Pará Para la próxima tanda de íconos Para la próxima tanda de íconos Lo podemos hacer Para el mejor y para el peor Podríamos hacer Me parece bien Pero mirá lo que es Rey Elevado Elevado 4-4 Solo por Pedri Me pongo No te compré a Pedri Todos ponían a este muchacho Chicos Si son tan ambiciosos Es muy difícil que jueguen Ultimate Team En serio Incha de Racing Pack de jugador momentos IconoMás93 Muchísima 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 suerte A ver que sale A ver A ver A ver Italiano Chicos Tiene 5 skills 82 De ritmo Chicos 5 Y 5 Tiene un pelo Con un brushing Divino Estamos Ante uno de los mejores Mediocampistas Del juego Chicos Mejores Mediocampistas Del juego Pase 96 Chicos 5 Y 5 Eh Le compito a Xavi ¿Me dejas decirte algo? Si Yo creo que el Xavi es mejor Hermano No No me la gote Yo creo que el Xavi es mejor Como el Momentos de Pirlo va a tener 82 de ritmo Y 83 de tiro Esta carta es una vergüenza Amigo Amigo Abrimos su icono Momentos Más 93 Yo Me genera mucha intriga saber que va a tocar acá Porque la verdad que el loco Tiene un verdadero equipazo A ver 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 Atención Martini Martini No Lo café Yo no dije nada Yo no dije Martini Vamos a ver que sale Al amigo Incha De River De la galloneta Del sapo A ver Es un día A mi me molesta mucho La felicidad con la que baila Lineker Y uno se quiere matar Cuando lo ve La tira Tira un tastiste El italiano que me ha sacado Atención chicos A ver si tastiste O no tastiste A ver A ver A ver Enrique Enrique No 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 Está mal Enrique Yo creo que sí Chico Me está matando Deba a pelea No sabes Se va Abrilo Que yo confío Y le dimos Le dimos Te pido por favor Una rica bomba A ver A ver Que tenemos A ver Yo creo que Yo te digo algo Ese regate Si Es más falso Mentiroso Más mentiroso Que en la Copa América Uruguay No Bueno señor Le pido por favor Me arma Quilombo A mi Amigos Momento De mi icono Moments Más 93 Les pido por favor Like Suscribirse Que quiero llegar Al millón De seguidores En youtube A ver E-Sport Después de un montón Que abrimos Ahora sí Necesito el mío Te pido por favor Quiero algo digno No puede ser No puede ser Chicos 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 No Me estoy Me está bajando Chicos Chicos Me estoy El peor de la noche O sea Se están cagando de risa Todos en el chat El peor de la noche El peor De la noche El peor De la noche Encima ya me tocó Un montón de veces Pirlo En lo que va del año Me quiero morir